Bien, pues regresamos aquí al estudio y quiero darle la bienvenida a Francisco Ramírez, presidente del Patronato de la Feria de Navidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente como presidente y al ingeniero Juan Jesús Ramírez Cruz como secretario del mismo Patronato. Muchas gracias. Buenas noches, Germán. Por aceptar nuestra invitación para que nos expliquen qué es lo que vamos a poder tener ahora en la Feria de Navidad. Claro que sí, como siempre, gracias por el espacio. La idea es seguir informando para que todos los celayenses sepan qué es lo que estamos preparando para recibirlos y que puedan disfrutar su feria. Dentro de ello, una apuesta que hemos hecho hacia los contenidos culturales, pues es la exposición del cuerpo humano, la cual ya esperemos poder estarla montando ya. De primer mundo. La verdad, sí, vale la pena. Sí, de primer mundo. Doscientas piezas que se van a exponer ahí y sobre todo, como te digo, lo que sigue sumando que es, la CEJA obviamente está muy interesada porque estamos trabajando en coordinación con ellos para que los niños puedan visitar esta exposición con el programa que tenemos social de niños a la feria, llevar a estos diez mil niños a la feria. Entonces, eso lo hace muy importante para nosotros y estamos trabajando en marchas forzadas para ya poderlo tener montado en poco tiempo. Y aunque todavía no se abra la feria, bueno, pues que ellos puedan visitar y tener este recorrido cultural, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y son niños que generalmente sus recursos económicos de los padres, pues no les son muy favorables como para ir a disfrutar de la feria. Sí, son bajos definitivamente y para ello pues estamos también teniendo la participación activa de las líneas de autotransporte urbano, celayense, urbano y suburbano, para tener la cantidad de camiones necesaria para poder transportar a la cantidad de niños que pretendemos llevar a la feria, que esto nos implica tener un promedio de dieciséis camiones diarios para poder llevar a los niños y obviamente que disfruten de ese espectáculo. Hay que aclarar, dieciséis camiones para el programa este que tienen ustedes de llevar a diez mil niños a la feria. Nada más. Si no va a decir, ¡uh! Con dieciséis camiones. No sirve para muchos, ¿no? No, para eso también estamos trabajando con las líneas de autotransporte para que ellos sigan una ruta que ya se está estableciendo para que la gente que venga de las diferentes colonias de la ciudad lleguen a esa ruta y de ahí puedan tomar el transporte que los lleva a la feria con un costo muy reducido, que es prácticamente diez pesos lo que hemos estado platicando con ellos. Todavía faltan hacer algunos ajustes con la gente del autotransporte, pero en términos generales es lo que se ha acordado. Obviamente la gente que viene de comunidades rurales, que tiene que tomar el transporte en su comunidad, bueno, tendrá otro costo que también ya se está definiendo con ellos. O sea, de lo que yo me traslado en comunidad al punto de encuentro... No, ese sería de la comunidad hasta la feria. Ah, directo. Sí, sí, sí. Ah, eso está interesante. ¿Qué vamos a tener en la feria? Porque las redes sociales son muy latosos y que se cayó un grupo, pero ¿qué es lo que vamos a tener en la feria, Francisco? Claro, bueno, lo que es el Teatro del Pueblo, pues ya tenemos ahorita nuestro cartel al 80, 85% y como tú bien dices, el grupo que teníamos previsto para un día de evento, pues no se puede llegar la negociación con éxito, pero ya estamos viendo sustituirlo en un par más de días, lo estaremos ya dando a conocer para que obviamente ese día lo destinen quien les guste este tipo de grupos. Les fue muy bien en la presentación, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de la gente que asistió a la presentación ahí en el Templo del Carmen, que estuvo muy, muy, pero muy bien. Así es, y de hecho ahorita lo que estamos haciendo es, para que todo Celaya pueda disfrutarlo, los invitamos a que puedan visitar nuestra página de internet y también el Facebook, también tenemos la de la Feria de Celaya. De hecho, en la página es feriadeselaya.com y viene el video, entonces lo disfrutas, la verdad, ver el Carmen ahí haciendo un juego de luces, estuvo muy bonito, y la nieve y los muñecos, fue un inicio yo creo muy bueno. Muy bueno. ¿Cuándo se inaugura? 17 de diciembre. O sea que ya estamos a unos días de inauguración. Sí, prácticamente estamos ya en menos de un mes y terminamos el día 3 de enero. Ya no... Y el primer día, por un acuerdo del patronato y las autoridades municipales, pues va a ser gratuito, salvo obviamente la asistencia para presenciar la participación del grupo de calibre 50. Así es. Ese tiene un costo de 50 pesos, pero pues todo lo demás, la entrada a la feria es gratuita para todos. Yo en la inauguración voy, entro gratis, y si soy de música, calibre 50, voy a pagar 50 pesos. Está regalado, digo, para el costo que representa a veces poder ver a esos grupos, creo que sí está regalado, a 50 pesos aún. Y en el caso de los demás artistas, ¿con el boleto de entrada se va a poder apreciar? Así es. ¿O se va a pagar también el... De hecho, mire, en uno de los medios me estaban preguntando, oiga, pero ¿cómo vamos a poder separar lo que es Palenque y lo que es Teatro del Pueblo? Bueno, el cartel que está ahorita publicado en la página es Teatro del Pueblo, exclusivo. Y la próxima semana ya tendremos lo que es Palenque. Ya amarrado. Así es. ¿Cómo quede? Y los artistas que va a presentar este promotor. ¿Y en Palenque sí me vas a cobrar un ex? Ahí sí. Ahí sí. ¿Y se va a cobrar un ex? Así es. Sí, independientemente de que en el Teatro del Pueblo son tres las personalidades artísticas en las que sí se va a cobrar, ¿verdad? Pero, bueno, son precios muy económicos para que la gente pueda disfrutar de esos eventos. Bueno. ¿Qué más vamos a tener de la feria? Pues algo muy interesante, que bueno, pues es el trote por la feria, el trote familiar, que pues con esto estamos haciendo un convivio, una fiesta familiar, como lo dice el nombre. Y bueno, pues va a ser dentro de lo que es las instalaciones. Ya la ruta pues está planteada. Y bueno, el día 20 es cuando arrancaremos con el trote familiar, el día 20 de diciembre, a las 8 de la mañana. Y la idea, bueno, de ponerle este nombre al trote, pues para mí me da mucho gusto, pues, y saber la historia, ¿no? Como se plantea Romaldo Rivera Rivera. Entonces, es algo interesante. Y la idea es ya empezar a tener las inscripciones para que el día sábado 19 puedan pasar por su equipo y el día 20 dar este trote, ¿no? En el cual, pues están invitados todos para que puedan participar en él, ¿no? Desde pequeños, este, todas las heladas son bienvenidas. De hecho, hay una, va a haber una oportunidad para los que tienen credencial de incendio, no cobrarles a los niños menores de 10 años de cierta estatura, no se les va a cobrar. Y lo que dices es muy cierto, y hay que agradecérselo al patronato, que permitieron que este corre, camina y trota por la feria de Navidad. Lleve el nombre de Romulo Rivera Rivera, un personaje celayense que a sus 84 años de edad fue a ganar la medalla de plata al Campeonato Mundial de Atletismo en Los Ángeles, California. Él ya había sido campeón nacional tanto en 10 como en 5 mil kilómetros y en campo traviesa, pero después sufrió una lesión y en estos momentos está recuperado. Pero ese día ya me dijo, ¿eh? Se emocionó cuando dije, ya, autorizó el patronato y va él a hacer el recorrido. Qué orgullo. Perdón, Germán, te voy a corregir. Estos no son 5 mil kilómetros, son 5 mil metros. 5 mil metros, sí, sí. No, imagínate, ¿de aquí a dónde? A Canadá. A Canadá. Correcto. Son 5 kilómetros, 5 mil metros. Es distinto. Bueno, ese es el trote y se recupera, bueno, se recupera ese acto deportivo y también yo creo que vale la pena decirle a nuestros amigos, se recupera también la tradicional carrera ciclista. Así es, también la vamos a tener ese mismo día. Que ya se había perdido. Así es, entonces, bueno, pues también vamos a poder disfrutar de la carrera, también lo estamos sacando de proyectar para informarles y que se puedan inscribir también. Y bueno, también algo de lo que van a poder disfrutar los que estén dentro de la carrera, pues va a ser que terminando la carrera, con la premiación y las rifas, van a poder pasar a la feria y disfrutar de la exposición también del cuerpo humano, de la que estamos platicando ahorita, de la Villa Navideña y de la Pista de Hielo. La Villa Navideña, que es donde nuestros niños van a poder hacer sus monos. Así es. Es jugar con ellos, ahí exactamente. Y bueno, también otra cosa que se recupera es la tradicional, los tradicionales carritos que ahora van a llegar hasta la feria también. Eso es muy importante porque yo, la verdad, tengo mucho respeto por Salita Montoya y gracias a ellas se conservó lo de los carros y ahora ustedes lo retoman ya dentro de lo que es la feria y creo que vale la pena que lo conozcan con Jesús, la gente que nos está viendo. Sí, son los carros alegóricos a las fiestas navideñas de barrios, exactamente, de los nueve barrios de la ciudad que van a hacer su recorrido tradicional, pero también van a llegar hasta la feria uno de estos días. Esos días después de su participación normal en la ciudad, también van a ir hasta la feria y ahí va a haber un premio también para ellos. O sea, para el mejor. Para el mejor carro. No, pues, la verdad yo creo que, no es porque estén ustedes aquí, pero creo que de los últimos años pues estamos escuchando cosas distintas, ¿eh? que puede hacer. Hoy que fui en la mañana para ver cómo está lo del puente de Honda y todo eso, me encontré con los ganaderos, la exposición ganadera, yo creo que también hay que darle su mérito que regresa a la exposición ganadera, ¿no? Como tradicionalmente era. Así es. Así es que vale la pena la feria. Sí, se está tratando de rescatar lo que es la verdadera tradición de la feria de Navidad de Celay. Bueno, pues llegamos al final, les ofrezco Francisco y Juan Jesús lo que requieran ustedes esta tribuna para anunciar lo que tengan que anunciarles con muchísimo gusto, ¿no? Gracias, Germán. Vía el canal de Celaya, incluso vamos a recibir aquí inscripciones para lo del Camino a Corre y Trota y se involucra la empresa para apoyar de alguna manera a la feria y a la feria que ustedes están haciendo. Te agradezco mucho tu atención como siempre y la feria la hacemos todos y aquí se ve. Vale. Gracias. A usted, este programa se repite ocho de la mañana, tres y media de la tarde, pásenla y pásenla muy bien. Gracias.